Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a un nuevo programa de integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, integrando las cinco carreras que tiene el departamento. Hoy es un placer conversar con la gente de la licenciatura en comunicación social y el podcasting. Un temón que a nosotros nos apasiona, nos gusta y que está cada vez más en boga. Vamos a estar hablando de todo esto y también cómo se vive a nivel internacional y como estrategia de comunicación en muchos otros lugares del mundo. Eso en un ratito. Ahora te cuento que, como siempre, estamos en el aire de la RUL 89.1 y agradecemos a toda la Escuela de Arte y Medios de Comunicación que hace posible que estemos hace 12 años con ustedes y a nuestro Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la universidad y a sus coordinadores de todas las carreras que domingo a domingo están presentes en este programa. Nuestras redes, YouTube, nos buscas como Conversaciones Integradas Unlamp. Allí ya sabes que, como a mí me gusta decir, hoy hablando del podcasting más que nunca, on demand, a la carta, tenés ahí las emisiones de integrados de todo este ciclo y de los ciclos anteriores. Si es que estás interesado en la temática, dónde tenés los currículum completos de nuestros invitados y dónde además tenés material para profundizar el tema, si es que así lo preferís. Y si no, a través de la web www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés, nos escuchás en vivo. Facebook, Instagram y Twitter, Integrados RU. Así nos encontrás. Bueno, saludo a todo el equipo de integrados, Dayana García, Angélica Álvarez en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales, mi nombre es Florencia Romano. Vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy para hablar de este gran tema del podcasting y cómo vamos a poder dialogar de un tema que realmente nos apasiona. María Eugenia Herrero, cada vez que hablamos de comunicación social, especialista en diseño comunicacional, licenciada en diseño gráfico, coordinadora de la licenciatura en comunicación social en nuestra universidad y vicepresidente de la RedCom, la Red de Carreras de Comunicación de la Argentina. María Eugenia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Flor. Bienvenida también a vos, a toda la audiencia y bienvenidos también a nuestros invitados de lujo. Como siempre tenemos, digamos, unos referentes en cada uno de los temas que vamos tratando que son imperdibles, tienen unos artículos muy interesantes, que es, podemos recordarle también a la audiencia que cuando entre a nuestro canal de YouTube van a poder ver todos los papers de cada uno de nuestros invitados. Así que, bueno, hoy nos trae aquí en esta reunión el podcasting. Bueno, este tema. Y como a vos te gusta el on-demand, ¿no? Estas relaciones que empiezan a darse entre estos nuevos hábitos de las audiencias, ante este ecosistema mediático en el que nos estamos mediados y tecnológico, en donde, bueno, ya no es necesario sintonizar la radio en un momento y horario en particular, en un día en particular, sino que uno puede llegar a estos contenidos de manera personal, cuando a uno se le ocurra, seguir estos contenidos también en distintos momentos, así como las series, ¿no? Yo siempre digo que el podcast trajo un poco aquel radioteatro que escuchábamos de chicos y, bueno, ni hablar nuestros padres. Entonces, algo de eso hemos recuperado, a pesar de, bueno, tener cámaras, ¿no?, en nuestros estudios de radio, que también eso nos ha modificado, en fin. Digamos, estas nuevas transformaciones también dan mucho que hablar, dan mucho que estudiar. Hay que poner mucho el ojo en estas nuevas, estos hábitos, ¿no?, estos nuevos hábitos de los consumidores, así que vamos a también escuchar atentamente a nuestros invitados, pero también, bueno, nosotros hace unos años, y acá te voy a dar la palabra, Flor, venimos haciendo en los talleres de radio, especialmente en el de la especialización del último año, este trabajo de podcast y, bueno, generarnos también un espacio para que los alumnos puedan ahí subir todo su material. Totalmente. En un ratito, si querés, Euge, lo vamos desglosando. Y ahora te invito a que juntos presentemos a nuestros invitados, que, la verdad, un lujazo que nos damos, como bien dijiste, siempre de tenerlos y de escuchar, obviamente, su palabra, que es tan valiosa. Vamos a recibir a la otra mujer que nos acompaña el día de hoy, desde Costa Rica, Patricia Méndez Guerrero, magíster en Administración de Negocios, con énfasis en Gerencia de Proyectos de la Universidad Estatal a Distancia, bachillera en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica, productora de Contenidos Sonoros, de programas radiofónicos y de podcast en la UNED, y autora del artículo Producción de Podcast en la UNED en la era de la audificación del Internet. Ya le vamos a preguntar a ella. Patricia, bienvenida. ¿Cómo estás? Pues muchísimas gracias. Estoy encantada de estar aquí con ustedes. El tema de la comunicación, sin duda, es un tema de contextos, ¿verdad? Y compartir en este tipo de diálogos, pues, nos enriquece muchísimo más. Muchísimas gracias. Por favor, bienvenida. Vamos a recibir ahora desde Colombia, Andrés Barrios Rubio, PHD en Contenidos de Comunicación en la Era Digital, investigador asociado de la Facultad de Comunicación y Artes en la Universidad Antonio de Nebrija, profesor catedrático del Departamento de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana, autor de dos libros, La Radio en la Sonosfera Digital y De la Onda a la Web. Actualmente desarrolla su actividad investigadora en el uso de las redes sociales como espacio para la interculturalidad en el caso de los jóvenes, el impacto de las TIC en la formación de los comunicadores y el análisis de las sinergias entre el on-air y el online en la industria radiofónica colombiana. Es coautor del artículo, el podcast, como estrategia de creación y distribución de contenidos sonoros. Y un placer, Andrés, recibirte hoy en este programa. Bienvenido. Florencia, ¿qué tal? Un saludo para todos los oyentes en este día y un placer acompañarlos para que hablemos de ese revitalizar el valor del sonido, encontrar el valor que tiene ese sonido que es el primer elemento con el que nos asociamos en la vida al entorno. Escuchamos la voz de papá y mamá y volteamos a mirar y tratamos de identificar y luego sí le damos significado a una imagen. Eso que perdimos en un mundo de pantallas hoy cobra valor y se revitaliza en este ecosistema digital. Bien, ya nos estás dejando con ganas de seguir escuchando. Así que vamos a terminar de presentar a nuestros invitados desde España. Recibimos a Raúl Terol Bolinches, doctor en Industrias Culturales y de la Comunicación por la Universidad Politécnica de Valencia, donde en la actualidad es profesor de radio y de podcasting en el grado de Comunicación Audiovisual y el máster en Comunicación Transmedia en el campus de Gandía. Es fundador y exdirector de la radio municipal Diosa FM entre el 2003 y el 2018, presentador de un programa diario en la 99.9 Valencia Radio hasta el 2021 y en la actualidad es miembro de la Asociación Española de Investigación en Comunicación, de la Sociedad Española de Periodística y de la Asociación Europea de Investigación y Educación en Comunicación. Ha participado en numerosos congresos, es autor de artículos y capítulos de libros sobre el estado actual de la comunicación radiofónica, el podcasting y la presencia del audio en Internet y es coautor del artículo de la radio al audio, a la carta, la gestión de las plataformas de podcasting en el mercado hispanohablante. Un placer, Raúl, recibirte. Buenas tardes aquí en España, Florencia. Muchísimas gracias. Es un placer para mí compartir este ratito en el programa Integrados y hablar especialmente sobre el podcast, que es algo de lo que podríamos estar hablando horas y horas. Totalmente. Y vamos a recibir ahora, desde aquí, desde muy cerquita nuestro, desde Brasil, Anibaldo Ferraz, postdoctor, doctor y magíster en Ciencias de la Comunicación y Periodista. Fue investigador visitante en el Centro de Birmingham para la Investigación Cultural y de Medios en Inglaterra. Integrante de MediaZone, Grupo de Estudios y Producción de Medios Sonoros. Miembro del Grupo de Investigación de Radio y Medios Sonoros de la Intercom. Coordinador y profesor del curso de Periodismo del Centro Universitario de Belas Artes. Profesor asistente 1 del curso de Periodismo de la Universidad Cruzeiro Duzul. Ha sido reportero, editor, guionista, actor de radio y director y presentador de programas, crónicas y periódicos en las estaciones de Radio Cultura de San Paulo, AM y FM, Radio Gaceta de San Paulo y Radio USP-FM. Cuenta con investigaciones y publicaciones relacionadas con la radio, el periodismo radiofónico y narrativas radiofónicas informativas y ficcionales. Y es coautor del artículo Podcast y Periodismo Radiofónico, una aproximación entre los medios formales y las nuevas experiencias de producción y escucha. Nibaldo, un placer recibirte. Bienvenido. Muchas gracias, Florencia. Hola a todos y toda la audiencia. Estoy acá para aprender, porque nosotros en Brasil, en nuestro territorio, en nuestro vecinos, nos ponemos muchas veces de espaldas al conocimiento de cómo se dan las relaciones sociales provocadas por la comunicación social. Entonces, creo que eso, esta situación, es un gran presente para mí. Estar conociendo cómo se produce Colombia, Costa Rica, Argentina, y lo que viene de España, por supuesto, estoy para aprender. En suma. Gracias, Nibaldo. Y qué lindo, Eugenia. Y sí, estamos para aprender. Yo estoy como pez en el agua, porque estoy fanatizada ya, con solo escucharlos y pensar todo lo que podríamos hablar, Eugenia. Pero vos lo decías en el taller de uno de las carreras, digamos, de la carrera de comunicación social, les cuento a los oyentes, ya hemos hablado en varias oportunidades en integrados de los talleres, pero en esta práctica pre-profesional de los alumnos que eligen especializarse en lo que es el lenguaje sonoro, justamente hay un ciclo de podcast que realizan los alumnos y que gestionan su propio medio y sobre el cual, bueno, hay subidas a su propio medio, a su propia plataforma que la estamos estrenando hace muy poquito que se llama Unísono. Está desarrollada a través de una plataforma abierta, libre, todo lo que ya hemos hablado en otras oportunidades también para gestionar un medio. Y allí tienen todas las producciones que van haciendo los alumnos que eligen la especialización desde el año 2019. 2019 hay subidos diferentes episodios, diferentes podcasts hasta la actualidad. Así que después se las vamos a dejar la página para que ustedes también puedan ingresar, puedan interiorizarse. Pero más allá de esto, Eugenia, la importancia que siempre le damos a este tipo de productos, en este caso, como vos decías, en otro momento han sido otros, ¿no? Como el radioteatro, ahora convertido en audioserie, los podcasts que si bien se han puesto muy de moda, no es algo nuevo, hace muchos años que se está hablando de esta forma de producción y de consumo, pero que sin embargo los chicos están hoy, los jóvenes sobre todo y los grandes también nos hemos enganchado con esto de poder escuchar, como decías, donde mana la carta cuando uno quiera, ¿no? Este concepto de ubicuidad, también hablando de las nuevas tecnologías en el momento en el que uno esté como quiera. Y realmente es algo que desde la academia, desde la universidad pregonamos y siempre estamos atentos a las nuevas tecnologías y por dónde van los jóvenes hacia sus formas de producción y consumo. Tengo un datito que te va a sorprender, bueno, también lo vamos a compartir con todos. Ahora en unas semanas, en dos semanas, hacemos nuestro 25º encuentro del Congreso de la Red de Carreras de Comunicación y con nuestros 40 años de democracia, este año estamos celebrando esos 40 años de democracia, se propuso que los alumnos de las distintas universidades, somos 38 universidades nacionales que conformamos la carrera de las carreras de comunicación que conformamos la red, se presentaron trabajos hechos por los alumnos con esta temática. Este aquí que la mayoría de los trabajos son sonoros, así que tomaron el formato del podcast como recurso para poder expresarse y para poder hablar sobre esta temática que los convocaba. Así que, bueno, después te los vamos a compartir. Por supuesto, muy interesante. Andrés, si te parece, rompo el hielo con vos para empezar esta conversación porque decíamos, no es algo nuevo el podcast, sin embargo, todo lo que se ha producido y lo que como estrategia de comunicación ha sido utilizada a través de las TIC, este concepto de on demand a la carta, de llevarlo donde sea, de poder estar haciendo running y estar escuchando un podcast, de poder dar a conocer tus ideas a través de un ciclo de podcast, bueno, es algo que los ha puesto otra vez en el tapete y que los ha puesto también a investigar un poquito más de qué se trata esto del podcast, ¿no? Cada vez escuchamos más la palabra y se usa como estrategia en diferentes ámbitos, no solamente entre los jóvenes ni solamente en la universidad, sino también como estrategias de marketing, de venta, de publicidad y está presente entre nosotros. Lo que pasa es que estamos hablando de un elemento que hace parte de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia latinoamericana y es esa cultura sonora que hemos tenido muy ligada a la radio que está permanentemente en la historia de nuestras naciones. Ha sido ese elemento que por las características geográficas, topográficas de nuestros países está presente como el medio tradicional y el que llega siempre al relato de los acontecimientos. ¿Qué es lo que pasó? Por la inmediatez, por la actualidad, por las dinámicas del mundo, perdimos la creatividad a través de las herramientas del lenguaje sonoro, perdimos esa radionovela, perdimos ese drama, esa ficción, ese construir historias a través del sonido y primamos la información, le cedimos espacio a la música. El podcast llegó a rescatar ese escenario, llegó a esa habilidad de ir al teatro de la imaginación y facilitar que si yo pongo una cámara tengo que pensar en la luz, tengo que pensar en la composición de la imagen, el contexto, los colores, miles de cosas que aquí solo necesito un micrófono, una palabra y una habilidad de generar sensaciones en la imaginación de la gente, el poder crear expectativas, encadenar historias y poder llevar ese relato a otras instancias y a otros escenarios. ¿Qué es lo que ha pasado? Que tanto los medios de comunicación como los usuarios han desgastado un poco el concepto podcast y no lo han sabido encasillar desdibujándolo en un repositorio de sonido de las emisoras que hacen su programa, lo cuelgan, lo suben, lo ponen y dicen, hice podcast. No, esto es otro cuento totalmente diferente a lo que es podcast y que es un producto nativo digital, cuáles son las características de consumo 360 que debe tener ese producto digital y cuáles son las dinámicas de un producto construido para antena y que se lleva a esos otros escenarios como un repositorio y como el poder decirle a la gente como usted ya no consume en esa línea de parrillas de programación de grandes bloques, aquí está el contenido, está parcelado y cómo lo va a consumir y cómo va a llegar a él. Claro, totalmente muy interesante esto que ya planteas Andrés porque a veces uno piensa también desde el no conocimiento, mucha gente piensa que bueno, entonces me grabé lo subí a una red muy conocida que hay ahora de audios y hice un podcast. No, hay toda una cuestión detrás en cuanto a estructura, fundamentación, un objetivo primordial en cuanto a esto que vos decís, cómo esto se segmenta, cómo se diferencian por capítulos, qué es lo que se quiere lograr en cada uno y muchas cosas a tener en cuenta cuando uno arma un podcast. Bueno, tenemos mucho más para hablar, así que estamos ya planteando algunas cuestiones nada más, pero ustedes se quedan porque tenemos mucho más hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad FM 89.1 www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés y si no, a través de la web nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp y allí tenés acceso a todo el material audiovisual, a los currículums completos de nuestros invitados y a los papers, como decía Eugenia, si te interesó para seguir profundizando esta temática del día de hoy. Euge, también contarles a todos nuestros invitados que la universidad como tal tiene su ciclo de podcast, lo pueden encontrar a través de las redes como Unlampodcast y allí también entonces hay episodios referidos a diferentes temáticas, así que pueden también compartirlos. Estamos en esta sintonía. Perdón, Flor, hay unos audios muy buenos, hay unos podcast muy lindos en la de la universidad sobre historia argentina que ha realizado distintos capítulos de la historia argentina también nos invitamos a que los escuchen porque valen la pena. Totalmente. Patricia, me gustaría conocer entonces desde allí, desde Costa Rica que nos cuentes tu visión acerca también de los podcast y cómo es el consumo allí de este formato. Florencia, bueno, te puedo contar desde mi experiencia en la universidad hasta la distancia, ¿verdad? Tal vez como para contextualizar muy rápido y como para entender un poco esa historia hasta ahora. La UNED nació en el 77, 1977 y por ser un formato de educación a distancia prácticamente de inmediato nació la oficina de audiovisuales en ese momento que hoy es el programa de producción de material audiovisual pues lo que se producían eran programas de radio y de televisión para llegarle a los estudiantes. Entonces estamos familiarizados con el tema de la producción de audio y de video, ¿verdad? con este transcurrir de los años pues tuvimos que ir evolucionando y haciendo los cambios, ¿verdad? Conforme iban dándose los cambios también en los diferentes medios. Para el 2010 la oficina ya creó su propia plataforma, era una plataforma digamos que básica en un lenguaje y en un sistema bastante obsoleto ahora, pero fue como nuestro primer podcast este y empezamos a generar el nombre de podcast difícilmente la gente lo identificaba pero nosotros seguimos hablando de podcast harán unos cinco o seis años tal vez unos cinco años este comenzaron a llegar a la oficina ¿qué son los podcast? ¿y qué son los podcast? es que los chicos hablan de podcast pero los podcast son los que tenemos en la plataforma o sea, eso es entonces empezó también como un proceso un proceso de educación de alfabetización ¿verdad? ya no era programa de radio como lo decía ahora don Andrés sino que también tenía formatos diferentes era básicamente la misma base del lenguaje sonoro pero la plataforma de internet nos daba más libertades de producción claro este cuando escribí el artículo que usted menciona la palabra de audificación encontramos esa palabra que le puso nombre a lo que estábamos viviendo ¿verdad? o sea la gente estaba muy entusiasmada con el tema del audio escuchaba música en las plataformas como usted lo mencionaba los mensajes los pasan en audio son audios incluso la misma gente bromea ¿verdad? que son podcast son mensajes de 4 o 5 minutos ¿quién escucha un mensaje de 5 minutos? ¿verdad? pero estábamos viviendo eso la audificación estamos viviendo la audificación de la internet y el concepto no quiero robarme el concepto porque lo encontramos en una tesis de maestría de Javier Hernández Barreña fue el nombre que le pusimos le pudimos dar a eso que estábamos viviendo bien me encantó esto que decís acerca de bueno a veces las teorías y justamente la academia sirve para ponerle nombre a muchas cosas que se hacen de manera muchas veces intuitivas ¿no? y bueno y le encontramos un correlato a eso que hacemos desde la práctica con un nombre desde la teoría y desde la acción ¿no? Raúl te voy a escuchar atentamente porque en tu presentación hablabas de esto también del hispanoparlante Andrés también bien lo trae ¿no? como esta cuestión cultural de un poco de añoranzas también de una radio un poco más tradicional pero que llevamos con nosotros y la reformamos y nos resistimos a que de alguna manera digamos como muchos a veces teorizan de si la radio va a seguir no va a seguir bueno buscamos la forma de que siga viva en sus diferentes formatos Así es Florencia yo creo que pasa principalmente por ese proceso de transformación digital de la radio en el que la radio se encuentra inmersa en estos últimos 20 años yo creo que esa adaptación es fundamental luego hay algo también muy importante lo que estamos comentando tú estás hablando de la necesidad de la necesidad de adaptación que tiene la radio a lo largo de la de la historia de la radio aquí en España pues ahora mismo se cumple un siglo cuando en el en el 1923 arrancaba Radio Ibérica de Madrid y en el 24 Radio Barcelona a lo largo de este siglo de historia muchas han sido las veces en las que se ha intentado matar a la radio y ese mediacidio que me gusta llamarle hemos visto que la radio ha sido un medio resiliente como el profesor Gay Starkey siempre lo mencionaba ha sabido sobreponerse y recuerdo que una de mis primeras aportaciones a la academia fue como un análisis de lo que suponía internet para la radio internet amenazas y oportunidades para la radio y la verdad es que son muchas más las oportunidades que las amenazas es verdad que la radio tiene que repensarse tiene que verse obligada a adaptarse para poder resistir esa fuerte competencia que tiene en este ecosistema sonoro en el que nos encontramos y por delante van a llegarle grandes retos y no menos apasionantes el podcast no va a ser el reto sino que ya por delante va a venir la inteligencia artificial que ya la tenemos ya aquí eso ya es otro gran tema charlamos hace muy poquito Eugenia en conversaciones integradas los invitamos seguramente en nuestra plataforma lo pueden encontrar pero es otro gran tema que ya está inmerso en esta cuarta revolución quinta ya no sé cuántos nombres podemos ponerle acerca de la mediación tecnológica perdimos el número Flor Nibaldo me gustaría hacer foco contigo obviamente en lo que quieras aportar pero también desde la mirada de los que producen porque también hay un cambio no solo desde el formato sino también desde los que sienten que necesitan aportar su voz y bueno como esta figura de prosumidor no consumidor pero a su vez generador de contenidos de cada uno donde encuentran quizás en el podcast una nueva forma también de poder hacerse escuchar exacto sobre todo lo que percibo en Brasil que hay mucha gente algunos que hacen podcasts genuinamente nacidos en la polosfera que nunca han pisado antes en un estudio de radio tenemos acá algunos fenómenos de audiencia de millones de seguidores que oyen podcasts hechos por gente que siquiera antes estudió comunicación social y sus vertentes entonces eso es un fenómeno de aprendizado ya cultural interno de producción de podcasts percibo una generación de gente joven y otros otros también que pasan de la radio para el podcast más o menos de mi generación un poco menos ¿no? que pasaron en estudio de radio tuvieron una cierta una cierta vida en radio y después por otras oportunidades están produciendo autónomamente podcasts entonces es interesante percibir en Brasil hay ese fenómeno de la gente que no no había formación no tenía formación en radio bueno en Brasil es un fenómeno es una explosión que ha crecido y sigue creciendo de audiencia de jóvenes de media edad de público que siguen la gente que produce este podcast con gente conocida y gente que se convirtió en conocida a partir de la producción de su propio podcast ¿no? tenemos que podemos hablar más adelante adelante sobre algunos ejemplos que tenemos acá y bueno ese yo en mi secuencia de producción primero y segundo de estudios tengo la fortuna la suerte de tener como un parcero alguien a mi lado que es mi amigo y que es el doble ¿no? un doble pesquisador de podcast hoy en día y que tiene 25 años menos que yo ¿no? entonces que tiene una bibliografía muy más renovada yo vengo un poco de la tradición desde la radio ¿no? estudios de la radio y producción entonces esa mezcla también solamente el fenómeno podcast puede unir yo creo generaciones diferentes de gente que produce y gente que pesquisa ¿no? y tenemos bueno muy fuerte un grupo de pesquisa que es nacional y que ya lleva intercom como ha anunciado en mi en mi minibiu es el grupo más longevo de pesquisadores que empezó en los años 80 entonces posee 3-4 generaciones diferentes de pesquisadores y solamente los más jóvenes que están pesquisando podcast más yo de menos joven ¿no? junto con ellos pero también eso habla ¿no? de cómo se va nutriendo de diferentes generaciones y se puede confluir en un en un mismo producto ¿no? esto que hablábamos al comienzo también con Andrés y para más allá de como estrategia de comunicación ¿no? y guiado ahora la parte monetaria porque también el podcast ha sido una gran herramienta Andrés a ver si me ayudas vos con esa parte también que sé que la tratás en tu escrito pero también como una como una estrategia para monetizar también el podcast y guiada a la parte de estrategias comunicacional muchas veces también de cierta empresa ciertos productos y como dice Anibaldo gente que se ha hecho famosa o que uno toma este casting previo para ver cómo a través de una persona famosa puedo hacer crecer a mi empresa bueno y el podcast es una estrategia más aquí hay varios puntos Florencia que debemos tocar primero de ellos ¿qué le pasó a la radio? desapareció el transistor llegaron los radios digitales y se perdió la M se perdieron muchas posibilidades que tenía la radio en su actuar y esto obliga a buscar nuevas dinámicas en el modelo de negocio a mirar nuevas rutinas productivas a repensar una industria que vuelvo y digo muy sólida muy consolidada en este lado del continente pero que necesita tener presencia y captar la atención de unos jóvenes que ya no crecieron con la radio sino que crecieron con la televisión crecieron con las pantallas transformaron esto a los celulares y generaron otras dinámicas con las cuales debemos llegar a ellos hay quienes dicen la radio se va a morir la radio va a desaparecer los jóvenes no escuchan la radio mentira los jóvenes oyen radio los jóvenes llegan a los contenidos de la radio lo que pasa es que llegan de otras maneras llegan desde las redes sociales llegan desde los podcast que encuentran en plataformas como spotify como apple como dizer como todas las que hay en el mercado entonces tiene uno que dinamizar esas llegadas entrar a esos puntos de conexión y encontrarle un sentido a la industria de para qué estoy en el podcast por qué tengo el podcast que estoy buscando en él y cómo lo conecto con esas otras herramientas de consumo la antena sigue siendo el epicentro de desarrollo del contenido sonoro pero esa antena tiene un web medio tiene un app medio tiene unos medios sociales unos medios que llamo yo con arroba y ahora le suma el podcast le suma el video le suma el live le suma miles de ingredientes más que esto que estamos haciendo nosotros hoy de vernos no era pensado en un estudio de radio y hoy es impensable dentro de este escenario eso obliga a mirar la industria cómo va a potenciar una marca y cómo le va a ofrecer un producto y servicio a unos clientes y va a redefinir el esquema publicitario tradicional de cuña de 30 segundos del locutor poniendo su voz generando esa cercanía frente al oyente para darle otros ingredientes y para darle otras dinámicas en este mundo 360 un poco lo que hablamos con Raúl en el artículo que hicimos para el profesional de la información era caracterizar cómo era esa distribución del consumo de podcast cómo era que se daban unos ingredientes de categorización pero también de elementos al interior de ese podcast y cómo hay unas variables que terminan siendo comunes pese a que estamos en países diferentes y que nos van dando una caracterización de actuación frente a un modelo de negocio que si bien es muy noble todavía tendrá muchos elementos para redefinirse para llegar y para estar las estadísticas dicen que ya va en 59 minutos por ejemplo en Colombia de consumo diario de podcast por parte de los usuarios y eso va a ir creciendo la radio sigue teniendo una presencia sigue teniendo una importancia una penetración del 80% pero viene con pasos grandes este otro elemento sonoro que va captando públicos nichos y como lo decía Anibaldo va trayendo gente que decía yo no me salgo del radio y va encontrando contenidos que también va caracterizando y que también va descargando y va consumiendo en el coche porque hoy en día es más fácil un podcast en el coche que la propia emisora totalmente viste que hay hasta estudios hechos últimamente que en el vehículo en el auto es donde se producen un montón de situaciones decisiones comunicaciones y donde uno a veces tiene esos espacios esos 5 minutos para uno y puede conectar por ejemplo escuchando algo que le gusta bueno se puso muy interesante nos queda todavía el programa por delante así que ahora voy a seguir charlando con nuestros invitados te cuento a vos que estás del otro lado que hasta las 10 de la mañana estamos en el aire de la radio de la universidad FM 89.1 FM891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés allí tocas play y nos escuchás estés donde estés y si no después nos buscas en nuestro canal de YouTube como conversaciones integradas un LAM y allí tenés acceso a todo el material de este ciclo 2023 y de los ciclos anteriores también me tomó nada más 30 segundos para contarte que el departamento de humanidades y ciencias sociales de nuestra universidad tiene disponible para la convocatoria de artículos de manera permanente en la revista de investigación Riumso www.riamriunso con H entre la I y la U podés allí encontrar toda la información que necesites www.riunso.edu.ar y allí podés tener acceso a todas las condiciones para poder presentar tus artículos que está la convocatoria abierta de manera permanente estamos charlando hoy Eugenia con nuestros invitados que son un lujazo nos estamos dando una cátedra como decía Nibando al comienzo estamos aprendiendo sí que estamos aprendiendo todos acerca del podcasting del podcast hablamos por ya tocamos varias aristas de este mismo tema Patricia seguimos profundizando con vos la temática si yo quería agregar tal vez tres elementos a eso que estaba mencionando Andrés y es que creo que el tema de la pandemia también vino a dar un impulso al tema del podcast y a la producción el hecho de que estuviéramos encerrados el hecho de que estuviéramos aislados creo que generó esa necesidad de no solo entretenernos sino también de hablar entonces muchos de los de los podcast que se crearon en pandemia generaron esa necesidad de hablar y creo que fue como un fuerte impulso que le dio a la producción ligado a esto eso que mencionaba de la necesidad de la gente de querer hablar de querer expresarse de querer contar los problemas que tiene la comunidad a nosotros nos llegan solicitudes de comunidades de que ellos necesitan que les den una capacitación en podcast pero es curioso porque inicialmente lo que ellos necesitan o lo que ellos creen necesitar es el tema técnico pero finalmente cuando comenzamos a hablar de formatos de lenguaje y demás se dan cuenta de que es muchísimo más amplio el tema y que la riqueza de producción les da muchísimas más posibilidades de producir y de hablar entonces creo que la limitación de muchos medios de comunicación tradicionales de darles esa voz a las comunidades a mucha gente ha hecho que esto también sea una posibilidad de que se exprese y eso ha llegado al otro punto que es crear ese vínculo que este el tema del vínculo crear el vínculo entre el productor del podcast entre la temática del podcast y el oyente eso creo que es algo mágico en el tema del sonido la música la voz la narrativa nos permite crear esos vínculos y ligado esto del vínculo a lo que mencionaba don Raúl de la inteligencia artificial creo que esa es una de las fortalezas que tiene el podcast frente a la inteligencia artificial el vínculo que logramos hacer siempre y cuando lo logremos mantener yo creo que el lenguaje sonoro el lenguaje de la radio el lenguaje del podcast yo creo que va a seguir va a seguir bien interesantísimo ojalá si sea y como decía Raúl hay muchas oportunidades aún para seguir creciendo para seguir explorando podemos decir que hoy está consolidada la industria del podcast que todavía falta que ya tiene un modelo propio de producción de negocio de distribución o aún hay caminos por recorrer sí Raúl sí en la actualidad yo creo que la hay modelos de negocio ya que se están consolidando cada vez más porque estamos hablando de que en los últimos pues aproximadamente siete siete años desde el 2016 por ejemplo yo creo que hay un momento un antes y un después un punto de inflexión que es el nacimiento acá en España de Podium Podcast con Podium Podcast y luego ya su expansión también a distintos países latinoamericanos luego la la llegada de en 2019 de las de las grandes plataformas con su cambio en los modelos de negocio por ejemplo de la sueca Spotify la llegada de Podimo y de muchas otras que han llegado con ellas nos da a entender que hay una consolidación en esto aquí lo que lo que tendríamos que plantearnos ahora mismo es si en un corto plazo todas estas plataformas y toda esta industria del podcast va a seguir igual como la comprendemos ahora o se va a producir algo que hemos visto también en los grandes grupos de comunicación que ha sido en las estructuras de los grupos de comunicación como se han ido produciendo absorciones y cambios en en ciertos grupos de comunicación pues hemos visto por ejemplo como el grupo Prisa pues ha tenido que que desprenderse en alguna ocasión de ciertos medios o pues como pues se han ido también reagrupando rearmándose para optimizar los beneficios que es lo que buscan en definitiva las las empresas pero pero bueno en este momento estamos en el en uno de los momentos más dulces en los que además hay una proliferación de este tipo de plataformas y de y de empresas dedicadas al podcast así que es algo muy positivo para para la industria del podcast bien Nibaldo me gustaría volver a a eso que comentabas al comienzo sobre algunos ejemplos de cuáles son las temáticas los géneros que más abordan o que más se consumen en Brasil en torno al podcast sí algunas encuestas apuntan que el principal yo creo es un un podcast de entrevista de un presentador entrevistando solamente otra persona y que llama mano a mano con nuestro acento mano a mano porque es de un rapper muy famoso en Brasil que se llama Mano Brown y que pertenece a un grupo de rap histórico racionales MC racionales MC en portugués y este mano tiene hoy 53 años de edad y es un fenómeno de comunicación con este podcast hace muchos meses está en primer lugar en las principales encuestas que presenta Spotify que presenta Deezer y este hay una otra que es contra no me acuerdo el nombre ahora pero siempre está en la punta no conozco claramente el modelo de negocio porque es una gran productora de podcast que está por detrás de mano a mano este podcast pero tengo un ejemplo fenomenal de una persona sola que se llama Dea Freitas y que hace un podcast que se llama No Inviabilize en portugués No Inviabilize y tiene varias sesiones parece como la antigua revista radiofónica con sus sketches dentro hay varias sesiones dentro de No Inviabilize temáticas como las relaciones emocionales que no no quedan bien historias fantásticas de gente almas de gente muerta que tiene una audiencia increíble pero lo que es más fenomenal es que en una secuencia de tweets de este podcast la productora la dueña de la empresa Dea Freitas ha expuesto números increíbles de su de su empresa tiene ella seis colaboradores y los mantiene a un costo individual de algo como casi dos mil dólares de pago a cada uno jóvenes todos muy jóvenes la gran parte pretos negros o pardos como ella ¿no? entonces ella también usa su su posibilidad para promover la gente que como ella tiene mucho más dificultad de tener sustentabilidad profesional en Brasil ¿no? entonces paga ese precio solamente home office no tiene un espacio la gente trabaja en casa con aire acondicionado que ella dio mesa silla computadora paga las cuentas todas de wifi y todo lo necesario para la producción y postproducción de podcast y mantiene en una en un contrato absolutamente regular en las reglas brasileras de los empleados y su relación con las empresas no es alternativo como puede ser también con personas no empresas individuales sino con todos los derechos de ferias de décimo tercer salario de vacaciones y todo más ¿no? licencia maternidad licencia paternidad cuando necesario y mantiene un hondo un fondo por si acaso si muera si se muera de repente para la gente que trabaja con ella no quedarse sin nada entonces es un fenómeno financiero claro sí 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 y ya anunciaron recientemente que en este año va a donar 110 mil dólares para ONGs y otras organizaciones de protección de los pueblos originales de Brasil para ampliar funciones de la gente negra y parda brasileña entonces también distribuyo lo que gana socialmente con una con una con una conciencia que no se deben muchas empresas en Brasil haciendo eso muy interesante porque eso has planteado un modelo obviamente autogestivo y con todas las cuestiones también legales cubiertas y una fuente de trabajo sin ir más lejos como también puede ser el podcast y estos fenómenos me quedan pocos minutos pero quisiera a cada uno de ustedes darles la palabra para que puedan ir dejando alguna conclusión de lo charlado hoy o algunas líneas a futuro para hablar sobre la temática Andrés si te parece empiezo contigo yo entraría diciendo que el sonido hoy está más vivo que nunca que la clave está en saber llegar a los sentidos del oyente en el explotar ese lenguaje sonoro y llevarlo a unos referentes semióticos que van a facilitar la comprensión de un discurso tener claro que hay una narrativa transmediática que obliga a configurar una estructura de consumo 360 grados y que nos obliga a una difusión desde distintos canales para lograr un objetivo que la estrategia es la comunicación y el sonido una gran herramienta para potenciarla bien Andrés clarísimo muchas gracias Patricia escuchamos tus conclusiones creo que uno de los temas que se nos quedó que podría abordarse en otro programa tiene que ver con la responsabilidad social ¿verdad? por mucha proliferación y por muchas ganas de decir las cosas también tenemos que tener responsabilidad a la hora de crear esos mensajes de crear esos contextos de ubicar a la gente en un determinado momento histórico y demás no podemos olvidar el tema de la responsabilidad social y no sé si me deja hacer la cuñita para invitarlos a que ingresen a la plataforma de audiovisuales.unel.ac.cr ahí están los documentales los históricos y los actuales información de la naturaleza de Costa Rica de la historia de Costa Rica y demás bien por supuesto gracias Patricia Raúl voy con tus conclusiones gracias Florencia pues tengo que decir que se me ha hecho muy breve este programa como decíamos antes podríamos estar horas y horas hablando de podcast se han quedado como decía Patricia muchas cosas en el tintero por ejemplo podríamos haber hablado hemos hablado de la ficción sonora lo comentábamos al inicio pero un género también a explotar es los podcast narrativos los tradicionales reportajes de la radio que aquí de una manera mucho más sosegada le dan al periodista tener esa capacidad de recrearse en aquella historia que desea contar y se están contando muy buenas historias en esos podcast narrativos de no función que yo creo que podría ser también tema para un episodio de integrados y luego recalcar la importancia que para los gobernantes y para los políticos está adquiriendo también el podcast en nuestro país se ha abierto una línea de financiación y de apoyo de hasta 160 millones con créditos a través del llamado ICO en los fondos europeos una línea de financiación para la industria del podcast y luego también la importancia se ve cuando el presidente del gobierno en la campaña electoral para las presidenciales del 23 de julio ha dejado los medios mainstream televisión radio sí ha estado en ellos también pero por primera vez lo hemos visto dando entrevistas de manera mucho más distendida en podcast no de profesionales del medio radiofónico incluso de gente amateur como el que se estrenó el fin de semana pasado de la pija y la kinky ¿no? cómo ha bajado a este tipo de podcast que otrora sería impensable que se hubiese quitado la corbata y hubiese hecho ese tipo de entrevistas por tanto esto es muy buena señal en el termómetro del podcast y reivindicar también el papel de la academia para redefinir muchos conceptos y para seguir tomando el pulso a la industria del podcasting y a la producción del podcasting sin duda pues seguiremos ahí trabajando duro y revisando con lupa todo lo que todo lo que se haga gracias Raúl un placer Arnibaldo voy con tus conclusiones si solamente un refuerzo de lo que dice Andrés es que con podcast y con la porosfera la creatividad en el sonido ha volvido ¿no? lo que perdimos en Latinoamérica y creo especialmente en Brasil lo que perdimos de creatividad en reportajes en radionovelas en radioteatro en los grandes momentos de la radio se vuelve ahora como posibilidad independiente de las empresas de comunicación en Brasil son muy grandes y muy fuertes y que empezaron desde los años al final de los años ochenta hacia ahora con gobernantes liberales que encortan todo desde los orzamientos y la cantidad de gente que va a hacer cada producción entonces podcast es esa gran posibilidad de retomada de la creatividad sonora bien importantísimo gracias Nibaldo Andrés se me quedaba por decirte como dice Raúl que se quedan muchas cosas entre el trintero la radio siempre fue la que manejó el sonido y uno entra a mirar y la que más mal se ha adaptado a la llegada del podcast es la radio la que mejor quien lo creyera es la prensa y son muchos los actores que llegaron a dominar el sonido totalmente para seguir pensándolo Eugenia cierro contigo bueno creo que tomamos nota de las líneas que quedan como para seguir desarrollando tomo la la bandera de Andrés en reivindicar este lenguaje el lenguaje sonoro como un una nueva una una nueva resignificación de aquello que nosotros entendíamos por la radio radio que ahora fue invadida por cámaras pero los podcast están rescatando aquello que nosotros entendemos como tal y por supuesto también reivindicar el seguir sosteniendo estas experiencias y estos saberes dentro de la academia que es donde también vamos a contar con la creatividad de la gente joven de quienes están digamos en la cosa y que nos van a aportar todo el tiempo a nosotros estos nuevos hay contenido a estos nuevos espacios y por supuesto después tenemos que ver cómo es esto de esta empresa brasilera porque uno de los desafíos cuando también entramos en Spotify y en estas plataformas que son las que bueno a través de las cuales podemos difundir estas producciones y estos contenidos sonoros bueno ahí está otra de las trabas cómo poder capitalizar eso económicamente que es otro de los grandes temas que también lo venimos desarrollando creo que floren cada uno de los programas en los cuales venimos trabajando sobre estas nuevas formaciones de concepto y contenido que nos están invadiendo a través de este nuevo ecosistema digital pero vamos a seguir hablando sobre ello bien y tomamos como siempre Eugenia y sé que desde el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales y toda la universidad están muy comprometidos y estamos muy comprometidos en esto que decía Raúl recoger el guante de la academia para seguir observándonos escuchando y teorizando y tomando nota hacia dónde vamos de dónde venimos y hacia dónde vamos siempre con una mirada hacia adelante así que muchísimas gracias he aprendido mucho en el programa de hoy me ha encantado compartirlo con ustedes y seguramente a nuestros oyentes también así que los invitamos a seguir siendo parte de integrados y de conversaciones integradas muchísimas gracias Patricia Méndez Guerrero Raúl Terol Bolinches Nibaldo Ferraz Andrés Barrios Rubio María Eugenia Herrero un placer muchísimas gracias nosotros nos reencontraremos si Dios quiere el próximo domingo bien tempranito en una emisión a través de la radio en integrados y si no por nuestro canal de YouTube como conversaciones integradas online gracias a todo el departamento de humanidades y ciencias sociales de la universidad a la escuela de artes y medios de comunicación que hace posible que estemos con ustedes hace 12 años y a todo el equipo de integrados hasta el domingo que viene chau buena vida para todos gracias alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin de la universidad y de la universidad Gracias por ver el video.